Grupo Eclipse presenta Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El set de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada Por allá dicen que se hace camino al andar Pero cuando los pasos son firmes y uno tras otro Va uno dejando huella por donde va caminando Madre, pero mi tío Liborio Caminaba para la alcaldía y lo bajaron Caminaba para el gobierno del estado Lo bajaron Ahora están caminando sus pasos A hacer el enlace de no sé qué madre Pero él va a enlazar algo Y sigue caminando ¿A dónde? Solo Dios sabe Por Dios de estos políticos ¿Qué pasó, Mau? Sí, sí, aquí Con lo que me encargaste Sí, yo estoy andando Yo sigo como Lázaro Me levanto y ando Me vuelvo a caer Y sigo andando No sé a dónde carajo voy a llegar Pero cuando menos Mi casa de Valladolid está segura Allá, sí, claro Sí, ahorita estoy despachando refrigeradores a Acapulco Madre, es tremendo el ambiente Aquí en el remate, paseo y monteo Y como vimos Puchi flotando Así al secretario O exsecretario de educación Bueno, no sé cuál sea su puesto de enlazamiento Pero también doña Ceci Madre, ya quiere caminar Ya quiere caminar Y no que camine No, ya quiere empezar su campaña Puchi la tienen sentada Parece que la pusieron en un hormiguero Está desesperada Por Dios, ya se quiere levantar a la tía Ceci Aguanta, tía Aguanta Que todavía no empiezan las campañas Para ustedes Aguanta, vara Aguanta Samar Ya lo escuchamos Cinco años y fracciones Y sigue este hablando Por... Sí, ay chicas Sí, está requete guapo Pero no tiene nalgas Velo desde acá Lo estoy viendo Sí, claro Y además hace un calor Y ya tengo hambre Ay, sí ¿Y sabes qué? Está mare Ay Me está picando ¿De qué lo hicieron? De gabardina Corriente Ay Ay, por Dios Es terlenca Es popelina Ay, está picando Mi chuchu Por Dios De acomodar Para que no Ay Samar yo acostumbrada A utilizar Esa tela de java Tan linda O la tela Portaba Sí, claro Sí, claro Eclipse TV La tenemos La tenemos para ti Aquí no tienes que pagar La encontramos En una colonia De la capital yucateca La mujer lagarta La maldición peje lagartiana Heroica policía de uno Yo de verdad Agradezco Y va el aplauso Porque le entregaron Patrullas nuevas A las corporaciones Pero les hace falta Que les paguen Una membresía En un gimnasio Para que les den Así un poco Así de ejercicio Puche que les paguen Su nutriólogo Para que esa barriga Baje Porque Ay, Dios No se les peló Se les peló El güiro Por Dios Ay Y el gordo Intentando Correr atrás De él Madre gordo Te hubieran dicho Que te estaban Hiciendo infiel En tu casa Lo pescas A ver tú Hijo de tu repanza Perra madre Te recuerdo Que estás detenido Perro Voy a ver Cómo está ese Puche El que lastimase Más Y le partieron Toda su madre Pobrecito Tú Oye Tú ¿Dónde vas? Ey No Espérate Marijón Estás viendo Que están cortas Mis piernas Detente Detente Y pues El tío Renan Ya Ya se va Y la neta Pues como que Como que La La tristeza Lo invadió Porque Pobrecito Se encariñó Ese pirichito Estaba enamorado Ya De ese tronco Con el que hicieron La madera De su cía Después de Ocho Nueve Años Se va Y lo está Sufriendo René Te vamos A extrañar Gracias a mi familia Gracias a todas Y todos ustedes Me llevo Múltiples vivencias Muchas alegrías Y la mirada fraterna De quienes habitan Esta siempre leal Y solidaria Ciudad de Mérida Servir a la gente Servir a la gente Es cultivar Nuestra alma Gracias a la vida Por permitirme Servirle Y estoy seguro Que lo mejor Está por venir Muchas gracias Y no cae duda Y no cae duda Que Yucatán Está la vanguardia Mare Ay vi la bebé Fue a estrenar El simulador Para los separadores Del transporte Sururbano Del vaivén De los transportistas De esa madre Porque ya Los de la alianza Ya no van a estar Y los tienen que Capacitar Porque como dicen Que eran borrachos Y subían a su querida Ahora lo tienen que Llevar al simulador Para que A ver que van a simular Porque Con simulador Véjelo Tapaderote Así necesito Un simulador De un tocino Vas a querer Vamos a tener Tres simuladores Como este Que están viendo Que es un simulador Que le permite Al operador Pues ver como Practicar Y todas las circunstancias Que se pueden presentar Aquí está el simulador Ya están dando Unas vueltas Y ahora vamos a poner Que se le ponga Algún obstáculo En el camino Porfa Y vamos a ponerle Por ejemplo Que haya lluvia Por favor Entonces El operador Va a tener Que poner esto Pero que el aprieto De un chingo De mamaditas Eso Que le pongan Letrero Pues va a ser frío Ha sido más lluvia Entonces Como pueden ver Estos simuladores Van a poder preparar Nuestros operadores No solamente Para que den Un buen servicio Sino para que estén Más capacitados Para que el transporte Público en Yucatán Cada día sea más seguro Putazo Madre Puta Así Re Que te capacitado Está re bien El simulador Y no hay simulador De caguamas Para que Como un operador Necesita tomar Su líquido hidratante Ese que tiene Dos X Y lo puedes tomar Cuando ves Una 3 X 5 4 3 2 5 4 3 2 También al chaparito Que es medio Antonio Pérez Que lo busquen Allá García Pérez Porque también Mela Pérez Entonces Nos vemos Todas las semanas Aquí En el Shake de la noticia Hashtag Tocinos Al grito De guerra Tocinos 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 ¡Gracias! Grupo Eclipse Presentó